Grave alerta lanza Germán Vargas. Dice que el gobierno Petro convocaría a Constituyente por decreto de emergencia. Están trabajando en eso. El ex vicepresidente y líder de Cambio Radical dijo que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya trabaja en el decreto. Esta versión fue desmentida por el mismo Osuna. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró este jueves, 11 de abril, que cree que el gobierno del presidente Gustavo Petro está pensando en no respetar la Constitución y convocar a la Constituyente. Lo afirmó en una conferencia de prensa en medio de un evento de Cambio Radical, su partido político. Yo creo que la Constituyente está tomando un camino equivocado. Nuestra Constitución prevé en su artículo 376 un rumbo definido. El gobierno debe presentar un proyecto al Congreso, el legislativo aprobarlo, ir a control de la Corte Constitucional, preguntarles a los colombianos si desean que se invoque y se elija una Constituyente y luego convocarla y elegirla. Hay un temario preciso con un tiempo definido, explicó. Por eso el ex candidato presidencial aseguró que creo que lo que está pensando el gobierno de Gustavo Petro es no respetar la Constitución y es pedir un decreto de emergencia violando la Constitución y convocando su propia Constituyente. Ese es el camino más peligroso, resumió Vargas Lleras. Además, dijo que ha escuchado muchos rumores sobre el tema. De hecho, el presidente Gustavo Petro se ha referido a la Constituyente, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien lo hizo en el Congreso, y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en su cartera anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se van a presentar ante la opinión pública. Precisamente el jefe de Estado, cada vez que asiste a las regiones, le dice a los colombianos que él y su gobierno están en modo constituyente. Y así lo ha plasmado en su cuenta oficial de X. Respuesta del gobierno. A los pocos minutos del acalorado señalamiento de Vargas Lleras, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, salió a trabajar y desmentir lo dicho y afirmó que es falso que se esté pensando en una constituyente por decreto. Ninguna constituyente por decreto, ni cosa que se le parezca. Todo esto ha sido transparente. Los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa. Están en la discusión pública y no hay nada más que eso, afirmó empáticamente Osuna. Tal como lo hizo a Vargas Lleras, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pronunció la palabra constituyente horas antes de que nueve senadores de la Comisión Séptima hundieran la reforma a la salud. Todos los ministros que han llegado son pro-EPS. ¿Quiénes son responsables? ¿Nosotros que acabamos de llegar? Yo siempre he creído en un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos, hoy deberíamos ir nuevamente a unas elecciones para ver si la reforma a la salud, laboral, pensionado, por las que votaron los colombianos en los pasados comicios se hacen o no se hacen. Cualquiera que sea, no tenemos problema, dijo Jaramillo. Por eso, añadió el ministro, estamos en un proceso constituyente, estamos de acuerdo con eso. ¿A dónde más podemos ir? A un proceso constituyente. Yo estoy de acuerdo con el sistema parlamentario, creo en él, pero el sistema presidencialista lo único que ha hecho es escoger y centralizar el poder en las grandes capitales y disminuir y dejar un país que hoy ni siquiera el Estado es capaz de controlar y solucionar sus problemas en todo el territorio. La advertencia empezó a generar distintas reacciones políticas en Colombia porque se desconoce cuáles son los argumentos, si se abolirá el Congreso y si la Corte Constitucional podría eventualmente tumbarlo y generarle un nuevo desgaste al gobierno.